Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a otro video Bueno acabo de terminar directo por eso tengo los lentes Y muchas gracias a Damián de Argentina Tocayo porque mi segundo nombre es Damián, soy Ricardo Damián Así que muchas gracias hermanazo de Argentina que me dijo de este book Y luego me acabo de dar cuenta de que esto lo subió Parker en su canal Probablemente él o uno de los youtubers de Battle Royale más famosos del mundo Así que dije bueno si él lo montó vamos a montarlo también por acá para la comunidad hispana Él es de habla inglesa y así todo el mundo sabe que es lo que está ocurriendo Probablemente esto lo quiten mañana o en un parche Así que si ven este video mañana o más adelante es probable que ya lo hayan corregido Ya que cuando es un book de estas características por lo general Activision los quita bastante deprisa Muchas gracias por estar acá mientras vamos entrando al juego Gracias por el cariño y por el apoyo Recuerden que en 150 mil vamos a tener el especial regalando 10 pases de temporada Y otras cositas más Así que los espero por allí De verdad que estoy muy entusiasmado por como van las cosas Espero que este video lo compartan en todos lados Me revienten ese botón de like Vamos a ver cuántos le podemos llegar en este video A 5 mil puede ser No les tomo un segundo pero quiero ver a ver que tal Como cerramos este viernes Tengo una sonrisa en la cara me siento muy feliz Pero es por el apoyo que me dan Sé que no soy el mejor youtuber ni nada por el estilo Sé que no soy el mejor jugador tampoco Y sé que no soy el mejor creador de contenido Pero hago mi mejor esfuerzo todos los días Y de verdad que estoy muy contento de que me apoyen cada vez más personas Y bueno sé que el juego no está pasando por su mejor momento Pero las cosas van a mejorar Vamos entonces a seleccionar por supuesto Nuestro hermoso operador Espero que compartan el video para que todo el mundo O sea todo el mundo tiene que estar en las mismas condiciones Si Parker ya alertó a toda la comunidad inglesa Y sus videos los ven más de 100 mil personas Que la comunidad hispana también se entere de este bugazo Y lo aprovechen ahorita y ya está No voy a hacer una partida completa Porque la idea tampoco es quitarles demasiado de su tiempo Simplemente vamos a ir directamente con el bug Y ahorita voy a ver si salió algo nuevo Mientras grabo esto se está reiniciando los servidores dentro de nada Y entonces me salgo de la partida Y vemos que hay de nuevo por ahí A ver si vale la pena para complementar este video Ahora que estamos en partida Les comento de que esto vendría siendo Colocar la torreta Y poder atravesar paredes rocas Y dispararle Y no solamente eso Si no que las atravesamos con la torreta Y podemos dispararle a alguien del otro lado Así que Imagínense que estás dentro de una casa Y pones la torreta Y le disparas a alguien que está del otro lado de la casa Y lo terminas eliminando Y el que va por afuera de la casa dirá Bueno que carajo ¿Quién vergas me mató? Y es alguien que tiene la torreta El operador Y lo estaba aprovechando en este sentido Como les digo Si bien este video Un día después O algo así de publicarlo Lo más seguro es que ya lo hayan corregido Así que no Por favor No se molesten conmigo Vamos para aquí el house Entonces Voy a cortar el video Mientras la torreta se carga Y mientras agarro el loot Para defenderme En caso de que sea necesario Y hacemos las pruebas Tengo que ir aquí arriba No creo que vaya a bajar Así que no bajaba Bueno ahora si vamos a hacer las pruebas Disculpen ahí Y pasa que algún jugador cayó conmigo Y no se bajaba del techo Oye la parte de ahí arriba Porque ahora que tenemos la zona despejada Y tenemos la torreta Vamos a ver Entonces aparentemente Colocamos la torreta Cerca de una pared Ok puede ser acá Oh Ok si A la verga Pase la Bueno Entre el bug demencial Que monté en la mañana Si se la perdieron Vean ese bug Al final de mi video El personaje se me buguea Loquísimo Empecé a hacer movimientos súper locos Si viene Voy a quedarme acá Ah bueno Pase que No, no hay cosa, pero ¿Puedos? Si, atraveso la pared por completo No Bueno Podemos entonces con lo que es una torreta Disparar a través de la pared y vieron que Gire por completo y simplemente La solte del otro lado Y si, atraveso la pared Por arte de magia utilizando este bug Ahora me dicen que se puede utilizar en cualquier tipo de pared En una piedra Porque claro, imagínense por ejemplo Una piedra, pones la torreta Giras, o sea, pones la torreta De frente a la piedra, vamos a otra prueba Y de manera que cuando gires Quedas tú dentro de la piedra y el personaje O sea, el enemigo, perdón, no te va a poder Matar, imagino, porque claro Estás dentro de la piedra, no te puede pegar Sus balas, pero tú con la torreta Si lo puedes travesear y matarlo Bueno Me imagino que esto lo van a corregir muy deprisa No, no es la primera vez que sale Un bug como estos, sobre todo como operadores Y por lo general no tardan demasiado Vamos a probar acá con esta piedra A ver qué tal Totalmente de frente Me encantaría que venga Bueno, ahorita hacemos otra prueba Déjame probar acá No, ahí no la puso Tiene que ser como que de ladito, ¿no? No, aquí no funcionó Aquí no Ok, ok, ok A ver Sí, le pego Le pego, le pego, le pego ¿Dónde está? Mira, mira, mira Ahí está No me lo creo Logré hacer la prueba No Bueno, la No vemos, ¿no? O sea, no puedo ver al enemigo Porque la pared me tapa Pero me salió la prueba Perfecta Me salió la prueba Perfecta Incluso la disparé primero Estando dentro Sin ver Pero la torreta estaba La mitad de la torreta Que el cañón de la torreta Por así decirlo Está del otro lado Y luego de paso Me gire completo Y lo mate Estando el adentro Y yo girando En la pared Así que Esta prueba Se merece 5000 like casos Ya entonces Es la prueba como que Definitiva Con esto pueden ver Exactamente De qué va todo Y vamos a venir Haciendo todo Está viendo Si había salido hoy Viernes en la noche Algo nuevo Pero como están viendo Todo salió ayer A ver si colocaban Por lo menos Algo en la tienda Un lotecito O algo así Pero creo que no De igual manera Bueno díganme En la parte de abajo En los comentarios Que opinan Esto como les digo Una es la primera vez Que pasa Ha pasado con otros operadores Con otras Upday Con algunas cositas Y lo corrigen Realmente bastante deprisa No digo que lo voy a corregir Deprisa en esta oportunidad Pero probablemente No ocurre demasiado No es que llegue No es que tampoco Está súper roto Pero díganme En la parte de abajo En los comentarios En qué punto Ustedes lo utilizarían O en qué punto Ya lo han utilizado O como le han sacado Provecho Para bueno Mientras tanto Lo corrigen No es algo así Tampoco que vamos A estar matando Un montonazo de personas Pero está bastante Divertido E interesante Un box más Para la colección Lo vamos a entonces Hasta acá No voy a comer Si les gustó No olviden Poderizarle Botón de like Y en el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal!